lo que están viendo en este vídeo soy yo dando un paseo tranquilamente en bici por un bosque estaba aquí tranquilamente se me ocurrió dar vuelta a la derecha ya que era una bajada y pensé que sería algo divertido darle por ahí ya que esta bicicleta no tiene freno obviamente iba a agarrar bastante velocidad como pueden ver aquí voy ya con algo de velocidad a lo mejor en el vídeo no se cansa ver aquí me estampé casi casi con este sujeto cosa que no lo esquive traía un pasamontañas no traía ni siquiera playera de la nada agarró la bici y la aventó o sea como pueden ver la aventó mi reacción fue golpearlo o sea literal lo golpeé el chavo obviamente se defendió esto lo están viendo censurado ya que aquí no puedo mostrar eso el vídeo completo ya está en mi canal de youtube si quieren ir a verlo aquí en mi perfil les dejo el enlace así que vayan a verlo porque esto se puso muy tenso